hola qué tal amigos del canal de la página de facebook el día de hoy les voy a mostrar la parte que ando haciendo de mis home office entonces como saben doy clases en la universidad del mar en el campus de porto ángel ante la contingencia por kobe pues todos estamos en nuestras casas preparando el material para el nuevo semestre que inicia este 12 de octubre entonces lo que me tocó en este semestre a mí es dar la clase de manejo integral de la zona costera de geografía para ingeniería ambiental y de sistemas de información geográfica y percepción remota para la maestría en ecología marina entonces como me organizó o como me he organizado pues este es mi espacio de trabajo como pueden ver es el comedor de la casa entonces aquí tenemos los elementos y vamos a ir viendo qué es lo que tenemos uno por uno entonces aquí primero tengo la base de los audífonos ya sean los sennheiser o los sony que son los que ahorita ando ocupando y en la base tengo pues es el material que a veces ocupo para componer alguna que otra cosita tengo aquí el cargador de mí de mi reloj y viene aquí el cable alimentado a la luz eléctrica y tengo otro cable para lo que se necesite cargar y bueno tengo un desodorante porque luego vuelve feo que tengo también un en este alcohol para desinfectar el cubrebocas por si tengo que salir y bueno aquí le adapte un un adaptador a usb c que tiene tres puertos usb a un puerto usb c para seguirlo cargando y aquí tiene un puerto hdmi para cuando se necesite proyectar bueno aquí está la compu como ven ahorita se está editando se está renderizando el el vídeo de variables ambientales de modelado de nicho el mouse muy ergonómico de surface y aquí tengo otra parte muy importante que es el micrófono el hyper x este bastante bueno salió y graba con buena calidad y aquí bueno la compu que tengo es de 500 gigabytes de estado sólido entonces lo que hice fue comprar otro disco de estado sólido de un tera y aquí es donde guardo los vídeos para que no se satura en la compu y bueno este ahorita como estoy en la parte de modelado de nicho ecológico pues estoy leyendo este libro para que se pueden para que pueda poner ejercicios en r y sea más complementario como les digo es actualizar los cursos cada vez que los vamos dando y ahorita lo estoy actualizando con r gracias a este libro una parte fundamental es es la tableta porque porque aquí es donde llevo los cursos de cómo se están grabando una cosa importante es que pueden bajar la aplicación del de notion notion que es ésta y porque ésta porque ésta es una una un auxiliar bastante bueno ya que aquí por ejemplo en número el temario de aquí seleccionó que elementos del temario son los que debo de los que debo de grabar y luego me pasó a esta lista de aplicaciones y aquí en esta lista de 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 tareas perdón puedo estar moviendo cuál ya y cuál falta cuál está en progreso y cuáles ya completé y así ya sé que los vídeos cuáles son los que me falta en completar que deben los pongo cuando ya están en en el classroom y ahí está completado y si no por ejemplo ahorita que se está haciendo este que está en progreso y no lo voy a cambiar de status hasta que lo suba al drive y así voy teniendo una un orden en cómo voy subiendo los vídeos también esta aplicación está bastante padre porque por ejemplo entramos aquí y aquí les va a permitir este decir qué prioridad tiene no lo dejo ahorita en alto también les va a decir en dónde quieren que lo coloque y además si estuvieran colaborando con alguien aquí le pueden asignar a quien quieren que para qué fecha debe de estar qué actividad deben de hacer agregar algún comentario y bastante práctico con las tablets ahora esta aplicación es tanto para ios como para android y también pueden entrar a la versión de escritorio entonces les sirve bastante bien y bueno qué más tengo aquí tengo él el cúter para cuando hago los unboxings porque aquí ahora también los estoy grabando y bueno eso es lo que tengo hasta ahorita y ahí está mi otro material básicamente la mochila que traía que ahora es de cosas de salud es que hay más cubrebocas etcétera etcétera mi mochila de mi mochila de que actualmente uso aquí tengo la mac tengo otro libro tengo mis este tengo ahí más archivos hojas y en el fondo están los dos drones el mavic mini y el mavic 8 2 que con y la maletita de demás cosas de de cables y adaptadores etcétera entonces como ven el vídeo dejen sus comentarios no olviden suscribirse al canal activar la campanita y darle un like lo estamos viendo en el siguiente vídeo y si quieren que les ponga algunas clases de las que les dije las puedo subir a youtube nada más dejen su comentario bye no 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 no